Empecemos. Aunque la pobreza afecta millones de personas de múltiples formas, las que se han llevado la peor parte son las mujeres cabeza de familia. Angie Cometa y sus dos pequeñas hijas encarnan el drama brutal de los efectos del coronavirus. No tiene trabajo, el rebús que se le acabó, la sacaron de su casa. Las niñas ya no pueden ir al colegio y como si fuera poco, tienen hambre. José Monsalve acompañó durante varios días a esta joven humilde que lo perdió todo con la pandemia. Su relato es simplemente estremecedor. Yo lo que veo es menos gente comprando y más gente intentando vender algo. Porque si tú caminas por donde, digamos, normalmente yo iba, lo que encuentro son vendedores. Vendedores de todo, ¿sí? Y muy poca gente que esté comprando. Es como que todo el mundo intentando subsistir, sobrevivir, como en los juegos del hambre, pero pues no, no se logra. Así se siente Angie Cometa, como si la ciencia ficción se hubiera vuelto una siniestra realidad. Como si ella y sus dos hijas lanzadas a la calle fueran personajes de los juegos del hambre, donde hay que luchar cada día para comer y sobrevivir. Pues si yo aguanto hambre en la calle, yo me aguanto. Pero llevar a mis hijas, aguantar necesidades, un baño digno, cualquier cosa, pues mejor yo las entrego a bienestar familiar. Eso fue lo que en un momento pues yo llegué a pensar, pero pues no era capaz. O sea, yo lo pensaba, lo pensaba, pero como que no lo hacía. Esta joven bogotana tiene 26 años, dos hijas preciosas y no ha tenido ni una oportunidad en la vida. Es madre cabeza de familia, bachiller y logró un título del SENA, pero nunca ha conseguido un empleo. Ha presentado cientos de hojas de vida y jamás la han llamado para una entrevista laboral. Me exigían siempre una experiencia certificada de un año y yo no la tenía. Entonces, pues no pude acceder a varios empleos porque pues la certificación nunca la pude tener. Es decir que siempre ha estado en el rebusque y en la informalidad. Sí, señor. Angie tiene razones para marchar en las protestas, pero no lo ha hecho porque su situación no le da tregua ni siquiera para pensarlo. Realmente recursos humanos que me gustan bastante. Si tú quieres un solo tomate, lo tienes que comprar. Una menta, la tienes que comprar. Un vasito de agua, pues lo tienes que pagar. Todo es pagado. Si uno no tiene trabajo, no tiene nada. Vivía con sus dos hijas de 8 y 10 años en esta habitación a medio hacer. Pagaba 350 mil pesos de arriendo. Se ganaba la vida vendiendo artesanías que ella misma hacía. La pandemia lo arruinó todo, incluyendo el rebusque con el que sobrevivía. Entonces empezó la pandemia y las ventas realmente se empezaron a bajar con picada. Ya llegó el término en que yo salía una vez, dos, tres veces. La gente, digamos, les gusta mucho, pero pues obviamente la gente prefiere comprar comida que artesanías en este momento. Angie y las niñas, solas, sin nadie más, tuvieron que dejar la casa donde vivían. Ya eran demasiados meses sin pagar el arriendo. ¿Cómo era la casa donde ustedes vivían? Tenía un piso, no estaba enchapado. Un patio. La cocina era al mismo lugar de la sala, y afuera era el baño en el patio. Deambularon por las calles del suroccidente de Bogotá sin comida ni techo. Y para completar, en su primera noche como desposeídas, les llovió. Había como una esquinita oscura y ahí pues nos sentábamos y pues yo las abracé a cada una con las dos cobijitas. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y ahí les fue cogiendo el sueño. Entonces yo coloqué la cobija encima de las tres cabezas y ahí me metí. Y adentro era un calorcito muy chévere. Y afuera yo sacaba la cabeza y estaba lloviendo impresionante ya. ¿En plena calle? En plena calle. Habían como protestas ese día. O sea, a mí me daba miedo que de pronto fueran a agredirse fuerte y a llegar a ese punto donde estábamos o algo. Yo le pedía solamente a mi Dios que nos hicieran invisibles, que nos protegieran. Y ya llegó, llegaron las cuatro de la mañana y yo las peiné, les limpié la carita, nos cepillamos porque yo llevaba una botellita de agua. Y nos dirigimos hacia el tunel. En el tunel pues fue otra odisea porque yo pues no tenía saldo en la tarjeta. Soami e Eileen, las hijas de Angie, son alegres y cariñosas. Al dejar la casa para irse a la calle, lo que les preocupaba era alejarse de Toby, este perrito que volvieron a ver cuando las acompañamos a la antigua casa para buscar algunas cosas que dejaron guardadas. Mira, mami, a Toby. Sí, también. El infortunio de esta familia es apenas un caso. Como ellas, hay unas 20 mil personas y eso solo en Bogotá. Sinia Navarro, la secretaria de integración del distrito, calcula que 30 mil personas quedarán sin techo por la pandemia en la capital. Entregando comida a esas personas que están en comisión de cárcel. Hoy la prioridad es ir a identificar quién está en calle, quién no tiene dónde vivir, los pagadiarios, las personas que viven debajo de un puente con sus niños como hemos encontrado hoy en Bogotá, sino son familias. Que tenían un techo y ahora están en la calle. O que son migrantes, o que es desplazados de otra ciudad, o que la sacaron de un pagadiario. Entonces la tropa social sale a hacer esa búsqueda, ¿sí? Y en este momento tenemos un ponderado, hemos encontrado cerca de 20 mil personas en esta condición. Y según lo que hemos analizado, podemos llegar a 30 mil, que es... Cuando Angie y sus niñas quedaron en la calle, recibieron un auxilio de la alcaldía. El distrito les dio albergue temporal en un hotel. Fue ahí donde las conocimos. Y las niñas me siguieron preguntando, mami, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Pero a dónde vamos a dormir, mami? ¿Pero a dónde vamos a dormir? Y yo, tranquila, almuerza tranquila. Y pues ahorita hablamos de eso, ahorita pensamos, porque todavía no era seguro si nos iban a dar un albergue o no. Y pues gracias a Dios nos apoyaron, nos remitieron al hotel. Y pues allá las niñas han tenido la alimentación, la dormida, la bañada. ¿Y por cuánto tiempo van a poder estar allí? Hasta mañana. En realidad, si yo salgo de ese lugar, literalmente nosotras salimos a dormir en la calle. En el hotel tuvieron techo y comida. El problema es que es un rescate de pocos días. ¿Y la comida en el hotel qué tal? Muy rica y llena mucho. ¿Y antes cómo era tu comida? Todas, todas, todas eran con arroz. Y casi siempre, casi siempre en las mañanas era huevito, por la tarde pastitas y a dormir. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? Quiero ir a Francia, quiero ser bailarina y quiero ser veterinario. ¿Qué piensas de tu mamá? ¿Cómo la has visto en los últimos días? Muy linda, que es muy hermosa. Aunque en Bogotá la crisis ha golpeado más duro, el panorama es desolador a nivel nacional. El director del DANI, Juan Daniel Oviedo, dice sin pelos en la lengua que la pandemia generó un retroceso de una década. ¿Ha habido otro momento tan preocupante como este con relación a la pobreza? Uy, esa es una pregunta que efectivamente hay que analizar con una perspectiva bien amplia. Pero en términos de pobreza, lo que sucedió en 2020 por la pandemia, pues es un retroceso que nos lleva un poco más atrás de 2012. Es decir, eso nos lleva a nueve años de atrás, poco más, diez años. Por eso uno puede decir que la década se perdió en términos de disminución de pobreza. Con encuestas directas, el DANI averigua cuántas personas conviven en los hogares y la cantidad de plata que los integrantes aportan. Es decir, se calcula que mantener una casa con tantos miembros cuesta tanto. Si los ingresos son menores a lo que se necesita, esa familia está en pobreza monetaria. Pero si el déficit es tal que ni siquiera alcanza para comprar los alimentos, entonces se está en pobreza extremo. La medición de la pobreza, y nuevamente insisto, es una de las joyas de los bienes públicos que provee el DANI. En términos colombianos, podríamos decir que pobreza monetaria es apenas estar pasando aceite, mientras que pobreza extrema es propiamente pasar hambre. Ambos indicadores crecieron dramáticamente durante el 2020. Es decir, el país pasó de tener 4.7 millones de personas en pobreza extrema a tener 7.5 millones. 2.8 millones más. Exactamente. Las cinco principales ciudades que aportan en buena forma a casi el 40, 50% del Producto Interno Bruto de la economía pusieron un poco más de la mitad de todas esas nuevas personas que ingresaron a pobreza extrema. Es que tuvimos que paralizar desde donde se produce buena parte de la plata del país, que son las cinco principales ciudades. Tan solo en Bogotá, la pandemia ha puesto en situación de pobreza monetaria a 1.1 millones de personas. 1.1 millones más de gente pasando aceite en la capital. El grito desesperado quedó plasmado con los trapos rojos en la fachada de las casas. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a tener 17.4, 17.5 millones de pobres en el país, en 2019 pasamos a tener 21 millones de pobres, ¿sí? 3.6 millones más, de los cuales efectivamente, como tú lo mencionas, 1.1 les puso Bogotá. ¿Es decir que el COVID hizo virulenta la pobreza también? Bueno, yo no... Es una afirmación compleja, es una afirmación compleja. Lo que yo puedo establecer y lo que muestran los datos es que, primero, la pandemia, al generar ese apagón forzoso de la economía, desajustó muchos fenómenos del mercado laboral. Aunque no se sabe cuántos, se estima que hay miles de damnificados protagonizando un fenómeno que no se conocía, la pobreza avergonzante. O sea, son hogares que aparentemente están bien, pero que por dentro realmente no pueden satisfacer su canasta familia. Sí, así tengan un confort alrededor que les permita seguir en un estatus de vida. La realidad es que al interior no tienen para el mercado, no pueden pagar las cuotas, no perdieron el empleo, les tocó desertar de la universidad. Entonces, han generado un proceso de vulnerabilidad. La procesión va por dentro, como se dice. La procesión va por dentro y lo que es más grave se llama también pobreza avergonzante. Como han tenido un estatus de vida tan importante, como han trabajado, han estudiado y de un momento a otro cayeron en una vulnerabilidad que ni para el mercado tienen, pues tampoco se atreven a decirlo o a buscar los servicios sociales porque les da pena. A Angie y sus hijas no les tocó esa cosa nueva de la pobreza avergonzante. Su drama ha sido de toda la vida, aunque severamente agravado por la pandemia. Las niñas estudian en un colegio distrital, Soani está en cuarto, en cuarto de primaria, Aileen está en tercero. Antes de que el COVID plagara al mundo, Soani e Aileen iban a la escuela donde tenían educación, cuidado y comida. En el entretanto, su mamá salía a ganarse el diario como vendedora ambulante. Ahora están a la deriva y en la tal educación virtual. ¿Y estudiar virtualmente cómo ha sido? Terrible. ¿Por qué? Porque nos mandan muchas guías y no nos gustan porque por montones, montones y más montones. Angie debe juntar monedas para poder ir a un café interne e imprimir las guías de enseñanza virtual con las que intenta que sus hijas no se atrasen en la escuela. ¿Y me puedes regalar, por favor, tres copias de esto? Precisamente en una escuela vacía durmieron cuando tuvieron que salir del hotel. Muchas gracias. ¡Vamos, nenes! Además de ustedes tres, más personas del hotel. Sí. Salimos una señora con la hija y el hijo. Y otra señora con el hijo que tenía 15 años. Con 14 años. Con 14 años. Y el otro 15. ¿Y en el colegio cómo se quedaron allí? Habían unas colchonetas. Lo que hicimos fue correr los pupitres, como hacia un lado, y pues acomodamos colchonetas y la profesora nos prestó unas cobijas que tenía ahí. En esa escuela apenas pasaron una noche y nuevamente quedaron en la calle. Volvieron a deambular hasta que Angie dio con un hombre que les permitió quedarse en una casa desocupada que está cuidando, mientras que la dueña logra mudarse desde Cali, donde está atrapada por los bloqueos. Empecé a hablar con personas que en mi situación, entonces un señor dijo, no, conozco a una señora que ella tiene la casa desocupada y nos dejó quedar ahí por un tiempo, mientras ella llega. Es otro salvavidas temporal. La casa donde están no tiene ningún mueble, solo una colchoneta donde las tres duermen. Allí están refugiadas, pero saben que no será por mucho tiempo. Ella va a venir a instalarse a la casa de ella. Saber que otra vez tú vas a volver a la calle sin una oportunidad, sin, digamos, una opción de poder cambiar, pues ese destino prácticamente que te espera. El momento más duro y traumático porque pues a la final piensas, piensas qué hacer, piensas qué hacer y pues no sabes qué hacer. Para mí fue el momento más trágico, fue cuando salimos del hotel y pasaron unas buenas horas sin almorzar. Angie y sus hijas pasan los días y las noches rezando para que el distrito les otorgue un auxilio de mayor aliento. Al tiempo sigue pasando hojas de vida, pues sabe que la única tabla de salvación real es conseguir un trabajo. Sería la mejor ayuda emplearme, la verdad sí, para poder yo misma solventar pues las necesidades de mi núcleo familiar. Para mí el momento más de alegría fue cuando mi mamá consiguió donde quedarnos porque no me gusta dormir en la calle. Es muy cálido. Mientras una oportunidad laboral no aparezca, Angie y sus pequeñas seguirán viviendo en un reality de pavor. Y los juegos del hambre no deberían ser un juego de niñas. La alcaldía de Bogotá reaccionó, reformuló el gasto y asignó 1.7 billones de pesos adicionales para un plan de choque. Un rescate enfocado hacia jóvenes y madres cabeza de familia que debe ser tramitado y aprobado en el consejo. Como la situación de Angie y sus hijas no de espera, ojalá consiga pronto una oportunidad. La necesita. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.